No he venido a pedirme tu favor No he venido a pedirme que me quiera No he venido a pedirme tu favor No he venido a pedirme tu favor No he venido a pedirme tu favor Ya lo sabes que pierdo el sentir E igualar sin pensarlo contigo Aunque sé que yo no entro yo No habrás caso, señor, escapar Si una noche te doy ser Este día no te acabo pensada Y borracho no te vengo Si borracho te vengo a buscar No será porque yo no entro Y yo Puede ser que me cuente un beso Pero no quiero nada conmigo Yo no soy como quien que se va Yo no soy como quien que se va Y es mi amor Y es mi amor Y yo lo veo Y me puedo morir en tu ciencia Pero yo no te veo en tu cama Si borracho te vengo a buscar Si borracho te vengo a buscar Aunque lo que no me da No importa No importa No importa si yo no entro O amanezco a quien lo que da Y yo no entro Y yo no entro